Sí, como vos lo decís, creo que en este momento estamos bien en los puntos, hay que seguir sumando, pero con un buen resultado dada podemos llegar a entrar a la liguita. Sí, por suerte, cuando no soy yo, es otro compañero que hace bien las cosas y así entre todos vamos sacando hasta adelante. Es un equipo muy dinámico, creo que tenemos que defender bien los espacios y aprovechar la que tengamos. Sí, igualmente primero lo tenemos que lograr, vamos llevándolo como siempre, como hemos llevado todos los partidos, todos estos partidos que hemos jugado han sido difíciles e importantes y este va a ser uno más que va a ser muy complicado. Yo vine con ilusiones de aportarle al equipo lo más que pudiera, obviamente ahora estamos en una situación donde uno se ilusiona, pero como te dije tenemos que lograrlo primero allá. ¡Suscríbete al canal!